Soy una persona que tanto en la profesión como en el día a día no paro de pensar, de tener ideas, de ser creativo. Y lo que pienso es que si tienen esa chispita, esa necesidad de expresarse, la publicidad es una muy buena carrera, una muy buena opción y además, en mi caso particular, yo lo he aprovechado mucho en la carrera, he sido muy pesado con los profesores, he propuesto muchas cosas, cuando había ideas ahí estaba yo el primero y eso yo creo que más que se hace, nace. Pero si además aquí te puedes conseguir que se haga, al final eres un mejor profesional y merece la pena. Proactividad, ser muy proactivo, ser, como hemos dicho antes, muy culo e inquieto en el buscar cuál es tu hueco. Profesionalizarte antes de empezar, es decir, leer mucho, hay un montón de blogs, en internet está todo escrito, ser curioso en ese sentido y, por supuesto, aptitud. Al final, toda esa mezcla de esos tres consejos te va a permitir que el salto de la burbuja del estudiante al mundo profesional sea mucho más fácil y que además puedas disfrutar de lo que quieres hacer.